Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Les voy a mostrar cómo hice esta decoración y también se puede utilizar como regalito para el día de San Valentín. Es muy sencillo, es un juego conocido de tic-tac-toe. Yo creciendo lo conocí como el juego del gato y es muy muy padre. Lo pueden dar para su novio, su novia, para sus hijos. Es una actividad que pueden utilizar para este día de San Valentín. Les voy a utilizar los materiales que compré en la tienda de Dollar. Como vean, pues esta caja de madera tiene un pequeño búho, pero no hay problema, lo voy a cubrir más adelante. Y estos otros materiales voy a utilizar lo que son estas piedritas en forma de corazón, el vinil, pintura, también estos corazones que ya había utilizado en otros tutoriales. Y encontré estos, estos son como piedritas de cristal de forma de corazón. Las compré en roja y rosa. También unas bolsitas para guardarlas más adelante. So, el primer paso va a ser empezar a pintar lo que son la caja y voy a utilizar el color rojo. Como verán, aún podemos ver el búho, pero no se preocupen, no vamos a tapar. La razón por la que utilicé esta caja es porque me gustó más la otra. Era como un tipo cartón comprimido y no me gustó tanto. Quería que fuera de madera. Ahora con mi Cricut lo que hice fue cortar este, este vinil y que dice tic-tac-toe y el otro son X y las O's. Así que voy a empezar aquí a quitar todo el exceso. Si no tienen esta máquina o si no la quieren utilizar, lo que pueden hacer es utilizar una pluma o un corrector en pluma. También va a funcionar perfectamente. Si es que tienen muy bonita letra, la verdad mi letra no es muy bonita, así que prefiero utilizar esto. Y también voy a utilizar lo que es la plantilla para el juego de tic-tac-toe, el juego del gato. Ya que tengo todo listo, voy a agregar este filme que es de contacto para poder remover lo que son las letras del pedazo de cartón del vinil. Y de esta manera los puedo ir agregando. A continuación voy a cortarlas individualmente mientras las voy utilizando y las voy a colocar en lo que son las piedritas. En esta ocasión pues el corazón rojo son las X y el rosita son las O's. Ahora voy a agregar este tic-tac-toe y esto va a estar en el corazón que va encima de la cajita para decir de qué se trata esta cajita. La voy a poner de esta manera, la voy a tratar de centrar y a continuación voy a asegurarme de que cuando remueva el filme plástico no se vaya a venir todo, así que voy a hacer presión aquí para que quede todo muy bien. Y lo voy a remover cuidadosamente para que quede todo perfecto aquí. A continuación agarré lo que es esta tela de rampiña o arpilla, no sé cómo se llama, y lo corté en forma del corazón como medio centímetro más de lo que es el corazón negro y lo puse en la tapadera. Y como verán el bujito desapareció completamente. Y agregué también lo que es un pequeño listón para tapar el otro hoyo. En la parte de adentro de la tapadera voy a agregar lo que es vinil por utilizar lo que es papel, pintarlo como ustedes gusten. Yo decidí utilizar este pequeño pedazo que tenía aquí. Y también voy a agregar lo que es la plantilla para el juego. Voy a utilizar el papel de contacto de nuevo. Es muy sencillo y también lo compro en la tienda de Dollar Tree. Funciona muy muy bien. Ya que lo remuevo voy a empezar a colocarlo de esta manera que quede perfectamente centrado y que no se vaya a quedar pues chuequito. Así que háganlo con cuidado. También pueden iniciar un marcador para poderlo pintar o pintura si así lo desean. Como verán pues este ya está listo. Pueden empezar a jugarlo y aparte de ser un juego lo pueden tener también para almacenarlo. Esto es muy práctico. Si vale alguna casa lo pueden poner en su bolsa y de esta manera lo sacan para jugar con los niños o con su con su esposo, su esposa, su novio, su novio. Como ustedes gustan. Y estos bolsitos les van a servir para poderlas guardar y llevárselas al camino sin perder ninguna de las piezas. Así que así de sencillo es este pequeño regalito. Un detalle sencillito y económico porque pueden hacer varias cajitas con estas piedras. Lo único que usaría comprar las cajitas. Pero como verán es un regalo muy práctico y queda muy muy lindo. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide checar mis otros videitos. Ahí tengo más tutoriales. Les voy a poner en la parte de abajo para que les den una miradita. Y pues espero que... espero verlas pronto. Que sigan visitando mi canal. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de mis videos y echarme muchas porras y ánimo. Esto es todo por el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. e e e e e e e